Pues fue quien enseñó a Morales para atender a su gente, pidió un florero a González, un tal González Llorente. González era atiendero de procedencia española y se puso de grosero y hasta le dijo mamola. Apenas había dicho aquella y otra indecencia. Morales se puso chicho y empezó la efervescencia. Morales sacó la mano y le aseguró a Llorente, un puño tan soberano que alcanzó a bodolar de un diente. Morales que era un machazo no quiso dejarlo muerto, pero si del quiestazo le dejó el cabildo abierto. Una gente que exclamaba diciendo que viva Morales y otros tantos que gritaban abajo el señor González. La que exclamó tal cosa con tanto coraje y fuego era la señora esposa de Morales desde luego. Después comenzó a llegar gente y gente por montones y todos venían gritando que mueran los chapetones. Y en medio de aquel enredo exclamó de pronto alguno, que hable, que hable Acevedo, que Acevedo hable en el tribuno. Y Acevedo, muy contento, lo dijo con elocuencia. No pierdan este momento de calor y efervescencia. El frío era tremendo y hacía viento con furor y el pueblo estaba sediento de efervescencia y calor. Por eso se dirigieron al cabildo con presura y en un momento lo abrieron para que hubiera frescura. Llegó la policía y dijo tengan paciencia. Y la gente le decía que viva la independencia. Temblando el virrey se baña, se viste y pronto se peina. Y huye con presura a España llevándose a la virreina. Y como no hay virrey, reina calma en la ciudad. Una junta hizo una nueva ley y empieza la libertad. Después de muchos contiendos, fue libre el país entero. Colombia ganó la lucha y España perdió el florero. Salía que sí.